Oye, pero que rico suena esto caballero Oye Jaila, vamos a bailar en casa de Perco Vamos a comernos machos en casa de Pedro el Cojo A comername con ojo y a divertirnos muchachos Cuando a mí me lo dijeron yo no quería venir Me tuvieron que advertir que aquí el sol es majadero Fue cuando me decidí y acepté la invitación Que pude bailar el sol que se toca por aquí Y aunque estoy en la manigua esto no me causa enojo Conocí a Pedro el Cojo en esta playa de Sigua Mira lo que traigo para mí caminar A bailar, a gozar en casa de Pedro el Cojo A bailar, a gozar en casa de Pedro el Cojo Acabo de llegar al baile, baby, díselo a Pedro el Cojo Que antes de mover los pies yo voy a comérmelo todo A bailar, a gozar en casa de Pedro el Cojo A bailar, a gozar en casa de Pedro el Cojo Ya la mesa está servida, mira como hay cosas ricas Aquí hay para las señoras, también para las señoritas A bailar, a gozar en casa de Pedro el Cojo Ay, de todo como emotiva A bailar, a gozar en casa de Pedro el Cojo Prepárense bailadores que en esta fiesta se goza Cuando se baila y se ríe pues la vida es más sabrosa Así de color de rosa en casa de Pedro el Cojo A bailar, a gozar en casa de Pedro el Cojo Yo me acuerdo cuando abuela lo bailaba con muchísimo sabor Cuando sonaba la orquesta del maestro Pacho Alonso Sí señor, óyelo Oye Pachito Sigue siendo el varón del ritmo Oye Pachalonso Elio Reven, el pilón y el changüí Pachito Elio Reven, chapalea Chapalea Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Cómo? Yo me la gané ¿Dónde? En casa de Pedro el Cojo Ay, 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 ay Qué rica huma yo cojo Yo me la gané En casa de Pedro el Cojo ¿Y qué culpa tengo yo? Si esta fiesta no se para Empezó desde temprano, caballero Y ya son las ocho de la mañana Ay, ay, ay En Santiago no se para Pregúntale a Mente Comiche Mi casa de Pedro el Cojo Ahora es que esto está bueno Yo vengo suelta y sin vacuna Ría a punto de caramelo Ah, y que para el que tenga feno Oye, Jaila Hasta Santiago no paro Chapea la aroma Chapea la aroma, compay Ay, chapea la aroma Que aquí sí hay Chapea la aroma, compay Chapeala, chapeala Chapea la aroma, compay Arrollando con los hoyos y pasos franco Chapea la aroma, compay Chapea la aroma, compay A Padre Pico voy llegando Chapea la aroma, compay Oye, la gente de San Pedrito Chapea la aroma, compay La gente de Martín La gente del Tibolín Chapea la aroma, compay Chicharrones Chapea la aroma, compay Mi gente de sueño Chapea la aroma, compay Ahora pregunten el Funky Boy Chapea la aroma, compay 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 Santiago de Cuba, la trocha, Guantánamo